¿Cómo es que llego a tal situación? No puedo creerlo. Si se te aparece un ser parecido al demonio, en sueños, no aceptes por ningún motivo la oferta que te dice. Me encontraba en mi habitación a las 12 de la noche. Estaba ganando el sueño, así que decidí irme a dormir. Caí como una piedra en la cama que se sentía más confortable que nunca. Me encontraba soñando, estaba en la nada. Solo estaba de pie en una espesa y densa neolina que no me dejaba ver nada. Estaba prácticamente ciego cuando de repente, tan rápido como un rayo, aparece un demonio que se hacía llamar Satanás. El hombre decía lo siguiente. Hola chiquillo, te quiero mostrar algo que solo pocos pueden ver. El sufrimiento total de una persona en distintas etapas. Sentía mucha curiosidad, demasiada curiosidad, como un chiquillo con un dulce. No pregunté más y acepté dar el recorrido. Qué estúpido fui. De pronto toda la neblina desapareció y se materializaba la primera fase del sufrimiento. De pronto no me podía mover y mis manos se levantaron hacia el frente. De pronto apareció un objeto extraño y a la vez el demonio me explicaba. Ese aparato es llamado aplasta vulgares. Hace sufrir a personas que han cometido robos y así mismo quedan sus manos como las tendrás tú dentro de poco. Este castigo es para la avaricia. Pero, ¿por qué me haces esto? Me dijiste que solo me mostrarías el sufrimiento, dije. Pues lo vivirás en carne propia, me dijo. De pronto ese aparato se acubijaba en mis dedos. Solo escuchaba el tronar de todos los dedos de mis manos. Grité en todo el lugar. Ese grito llenaba todo, todo rincón de ese horrible sueño o eso parecido. Oye, tranquilo. Cuando pasas de fase de sufrimiento volverás a recuperarte. No morirás, solo sufrirás. Ja, 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 ja. Inmediatamente desapareció aquel aparato. Mis dedos volvían a su lugar, pero sufría igual. Era una maldición, pensé. Oye, chico. Por... en cada fase que estés, habrá un demonio distinto que te atenderá para que sufras más. Adiós. Ja, 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 ja. De pronto desaparece el demonio y de nuevo aparece un extraño aparato. Justo después de aparecer ese aparato, salió un demonio distinto al que ya había visto y me dijo. Estás en la fase número dos del sufrimiento humano. Este aparato que está al frente tuyo es llamado la cuna de Judas. El castigo hacia la homosexualidad o gustos anormales de su mundo. Represento la lujuria. De pronto quedé encima de esa extraña pirámide y era amarrado por el demonio. Estaba en un sufrimiento indescriptible. Era algo que no le desearía a nadie. De pronto desapareció todo y todavía llegaba a ver mi intestino saliendo molidos. De pronto volví a la normalidad y al instante apareció otro ser que me dijo. Hola, te encuentras en la fase número tres. El mecanismo en frente tuyo es llamado el potro. Sufrirás acudamente puesto que desgarraré tus manos y pies. Yo represento la envidia. Al terminar esa frase me ató en el mecanismo y empezó a hacer lo que mejor sabía torturar. Empezó a enrollar las cuerdas de modo que mis miembros empezaran a dislocarse y finalmente desgarrarse. Estaba muy mal muy muy mal creí que era el final pero volví a recuperarme porque a mí me dije de pronto volvió el primer demonio que vi la primera vez que me dijo desde acá empiezan los verdaderos castigos y sufrimientos solo déjate llevar jejeje y se esfumó en un segundo de pronto apareció el siguiente demonio bienvenido a la fase 4 el siguiente mecanismo es llamado aplasta cabezas y represento la vanidad de pronto ese instrumento cubre mi cabeza y bajaba lentamente aplastándome la cabeza era algo insoportable pero lo que me impresionaba era que no estaba muerto de pronto volví en sí y de pronto volvió el siguiente demonio estás en la fase número 5 el mecanismo en frente tuyo es llamado garrote y yo represento la pereza de pronto un instrumento extraño se ató a mi cuello apretando hasta que se me deslocaba el cuello y se me salían los ojos de tal presión hecha por tal mecanismo cuando recobré el conocimiento me encontré el penúltimo demonio puesto que imaginaba que eran siete te encuentras en la sexta fase de sufrimiento el siguiente mecanismo es llamado toro de falares y sufrirás ardiendo yo represento la gula de pronto el demonio me empujó dentro de un gran toro de bronce que a su vez quemaba para quemarme vivo a mi también sufría demasiado y poco a poco solo pensaba en que ya solo faltaba el último sufrimiento de pronto todo desapareció y llego de nuevo donde el primer demonio que había visto y me dijo bienvenido a la séptima fase de sufrimiento el instrumento que se encuentra delante de ti te hará sufrir demasiado ahora sufre yo represento la ira de pronto la gran puerta con chuzos se cerró violentamente clavando cada uno de sus filosos chuzos de pronto el demonio me dice saldrás en unos días de ese aparato en el que te encuentras llame al demonio por uno de los agujeros que se asomaban y le dije oye te tengo una pregunta creí que eras el primero que representaba la avaricia porque ahora representas al odio yo no represento la avaricia dije que era un castigo hacia la avaricia yo solo represento la ira y te diré algo más sabes porque no hay ningún demonio custodiando la avaricia porque cuando salgas serás tú el que ocupará ese lugar narrada por Brian Betancourt el castigador 003 es